¿Cuál es la consecuencia o qué consecuencias tendría si la persona natural o la persona jurídica pone de favor, pone de favor a una persona dentro de la planilla con la intención de pagar esa luz? Ojo, señores, lo que estamos hablando es un tema muy serio y que deben tener bastante cuidado dentro del ámbito empresarial, lo que hacen con sus negocios o lo que hacen con sus empresas, señores. Porque ¿a quién no le ha pasado? Tú tienes tu empresa, te llama un amigo, te llama un familiar, te llama de repente un conocido, te dice, mira, ¿sabes qué? Yo necesito tener el seguro porque me voy a operar. Yo necesito el seguro porque voy a tener una intervención, digamos, lo quirúrgica. Yo necesito el seguro para tener una protección, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero lo cierto es en esa línea que requieren realmente el tema de la atención por parte del seguro. Entonces, como los amigos a veces estamos para hacer favores, le dicen, no, mi hermano, no te preocupes, yo te la pongo a esa familia o ese familiar o ese amigo que requiere, pues, del seguro. Entonces, simplemente, como tienes tu negocio, pones el tema en planilla a la persona. Entonces, bajo esa situación, uno se pondría a pensar, a decir cuál es la consecuencia que tendría ese hecho que voy a hacer dentro de mi negocio. ¿Por qué? Porque le quiero hacer un favor de repente al amigo, de repente a la enamorada, de repente a la conviviente. No sé. En fin. Entonces, en esa línea, toman la decisión de poner a esa personita en planilla, pagan y lo peor, y lo peor es lo que he encontrado en los casos. Lo peor es que simplemente pagan el tema de salud. Más no pagan la FP, más no pagan la ONP. Pero bueno, ese es otro cuento. Ese es otro cuento si quieren los cuentos, ¿no? Pero aquí estamos hablando netamente de salud. Entonces, la persona, natural o jurídica, empieza a declarar su planilla, mesa a mesa, la SUNAT, y empieza a pagar su salud. Después de los tres meses, la persona que esté en planilla adquiere, entre comillas, el tema del beneficio y se va a atender a esa salud. Si atienden esa salud, esa salud no, normal, no pasa nada. Dice, ok, lo atiende, no pasa nada. Segundo, tercer mes, cuarto mes, sigue con las atenciones, sigue, e inclusive, porque ustedes saben, cuando la persona está obviamente en planilla, los derechohabientes, que son los hijos, que son el cónyuge, básicamente tienen también la protección del seguro. Todo genial, pues no, todo genial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese escenario? ¿Estaría haciendo bien esa persona que está haciendo un favor a un amigo? Creo que muchas personas, porque desconocen la norma sobre esa situación, por hacer el favor, entonces dicen, ok, no hay problema, ya está todo bien, mesa a mes paga, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación en particular en esa línea? La salud tiene la capacidad jurídica para poder hacer el trabajo de campo, estimado San Luis. Ojo, señores, tiene la capacidad legal para poder hacer el trabajo de la investigación, si realmente la persona que dice trabajar para la empresa X, labora de todo. Porque recuerden, amigos, que el tema de salud, el empleador lo paga el 9%, pero lo paga bajo la condición de qué? La condición que esa persona labora para la empresa. Trabaja, tiene una relación de subordinación dentro de la organización, dentro de la empresa, dentro de la persona natural que tiene negocio. En esa situación lo que ocurre es que la persona recibe los beneficios. El saludo no se hace problemas en ese caso, no se hace broncas. Si la persona que está en planilla dice estarlo, el saludo en ese momento no dice, ah, voy a validar, voy a hacer el trabajo de campo para atenderte. No, eso no va a pasar, amigos. Eso no va a ocurrir. El saludo llega a la persona de emergencia, lo llevan a operar, lo llevan a atender, el saludo lo atiende. Perfecto. ¿Por qué? Porque constitucionalmente el derecho a la vida está por encima de todo. Muy bien. Entonces, como es así y el saludo es una entidad que debe prestar auxilio, obviamente, a la vida. Entonces, se procede con la atención. Posterior a esos actos, el saludo hace el procedimiento de verificación de campo, que ya los estaba comentando, y determina que esa persona no trabaja para la empresa, que dice ser su empleadora. No tiene ninguna relación laboral para esa persona que dice laboral. Entonces, el saludo tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Vamos a darle de baja, ¿no? Vamos a darle de baja, básicamente, para poder, de alguna manera, recuperar todo lo invertido en su atención. Me dejo aprender, recuperar todo lo invertido en la atención de esa persona. Dicho de otra forma, o entiéndase de otra forma, que básicamente esa persona va a tener el costo, como si se hubiese ido a atender a una clínica particular. El saludo hace el trabajo de campo, y eso lo hemos visto ya también en muchos casos, ¿no? Pero esto es una persona jurídica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como determinan que no ha habido la prestación del servicio, baja de oficio de ese trabajador del sistema. ¿Desde cuándo? Desde cuándo se dio, obviamente, el inicio de la relación laboral, entre comillas. Todas las atenciones que haya sido para esa persona, para sus derechos de dientes, quedan sin efecto. Quedan sin efecto y se emite la resolución de cobranza coactiva por todas las atenciones. Y ahí viene el problema, ahí viene el lamento. Ojo, señores, que la resolución de cobranza le puede llegar directamente al trabajador, consecuentemente le va a llegar al empleador por responsabilidad solidaria. Las personas, obviamente, necesitan este seguro, pero hacen la finta para decir, o hacen un tema de ficción que trabajan para la empresa y, obviamente, están pagando, ¿no? Y, claro, la gente dice, pero yo le he pagado el 9%. O sea, el empleador, entre comillas, dice, yo le he pagado el 9%. No se está discutiendo si la he pagado o no. Lo que se está discutiendo en materia de fondo es el tema, básicamente, que no ha habido la prestación del servicio. Ha habido un aporte indebido. Y al haber, estimados amigos, un aporte indebido dentro de salud, pues la cobranza baja. Lo van a tener que pagar. Lo van a tener que pagar. Y por responsabilidad solidaria le van a cobrar al empleador. Consecuentemente, vuelvo a recalco, al trabajador. ¿Por qué? Porque se han prestado para este, digamos, efecto. Hay controles por parte de Sunafil, que nos meteríamos en un problema con Sunafil. Nos meteríamos en un problema con el tema de Sunat. Nos meteríamos en un problema con el tema de salud. Y lo más complicado es salud, porque obviamente esa persona lo quiere el seguro, es porque quiere tener la atención. Si la persona no labora para la empresa, entonces no puede decir que lo tengas en planilla. Porque sí o sí va a haber una supervisión, va a haber un cruce de información y van a determinar que no ha habido la prestación del servicio. Y ese es el problema. Y no solamente este es un problema, y no solamente es un problema de esta situación. Hay diversas situaciones por las cuales salud tiene la capacidad de poder cobrar las atenciones. No solamente este es un caso. El otro caso es cuando la empresa, el empleador, cuando ha habido una prestación efectiva, ojo señores, una prestación efectiva del servicio al empleador. Pero el empleador está moroso en el tema de los pagos de salud. Los pagos lo hace fuera de plazo. Como se hacen fuera de plazo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El salud califica para la atención. Tiene que estar todos los pagos al día. Si está fuera de plazo, entonces, vuelvo a recalco, el salud no va a dejar de atenderlos, señores. Eso quiero que por favor lo entiendan. El salud no va a dejar de atenderlos. El salud no va a atender. Pero si el empleador está, obviamente, moroso o apagado fuera de plazo, el tema del seguro, entonces se lo van a cobrar. Créanme que se lo van a cobrar. Y ahí van a decir los empresarios, pero ¿por qué? Si yo sí lo pagué el seguro. Aquí ha habido una efectiva prestación del servicio. ¿Por qué salud me la está cobrando? Sí, por el tema que está moroso. Son dos casos que ya les voy contando. ¿En qué otro caso se da? Y voy a hablar de verlo, ¿sabes? El otro caso tiene que ver con la remipe, señores. Que ya hemos visto cobranza de 90 mil, 100 mil soles por el tema de la remipe. Oye, pero es el remipe. Sí, pues el problema es que no cumples con la condición que establece para hacer remipe. Y sin embargo, tienes una persona que está dentro de la planilla que lo tiene pagando. Ahí hay una efectiva prestación del servicio, pero el problema es que no cumple con el requisito que dice la remipe. Y ese es el problema. Entonces hay que tener en cuenta cuando eso ocurre y hay una aportación indebida porque calza dentro del mismo supuesto de la aportación indebida. Entonces simplemente E-Salud lo que va a hacer es emitir la resolución de la cobranza coartida. Y por ello, cuando E-Salud hace un procedimiento de validación, pues no vayas a ir con el tema de SUNA porque SUNA te va a decir de qué me hablas. De la cobranza que me estás haciendo. No, eso no es conmigo. Eso anda con E-Salud. Porque conmigo no es el problema, ¿no? Por favor, eso quiero que le entiendan. Porque no es el dinero, si bien es cierto, está a cargo de la SUNA, pero no es la SUNA quien administra, quien gasta ese dinero. Y que ¿a dónde va? Va, obviamente, E-Salud. Va E-Salud. Entonces cuando E-Salud, el área de contabilidad, de finanzas, hace todo el filtro, encuentra estos hechos, entonces te va a notificar directamente. ¿Quién te va a hacer? ¿La SUNA? Pues E-Salud. Pues E-Salud, pues. Ellos te van a mandar la resolución de cobranza, digamos, no tributaria, la cobranza coactiva. Y es así como se determina. Y claro, tienen también la capacidad de poder embargarte, pues, ¿no? La capacidad de poderte cobrar coactivamente. Por todas las atenciones que ha dicho, obviamente, hemos ya establecido los tres criterios que voy a encalzar, ¿no? Y esto es grave, pues, ¿no? Porque aquí no se trata ya del 9%, sino se trata de los, digamos, los atenciones que ha tenido la persona. Y puede haber, digamos, lo de entre consultas, interconsultas, puede haber, de repente, de las operaciones, digamos, quirúrgicas que han habido. Y ahí, pues, viene el tema bastante elevado, ¿no? De todo, te cobran prácticamente todo. Entonces, hay que tener en cuenta, ya se los advierto, para que no hagan estos tipos de favores que a veces uno sin, digamos, lo querer, se meten problemas con la salud. ¿Podemos ganar un caso de interponer un recurso impugnatorio a E-Salud? A ver, ¿bajo qué argumento? ¿Bajo qué argumento? Si la salud, perdón, si E-Salud ya levantó, hizo trabajo de campo. Hizo las investigaciones que la persona que dijo haber trabajado nunca lo conocía. No sabía en qué puesto ni para qué era. Y hay muchas empresas que lo están manejando. Hemos visto varios. Y los hemos asesorado, le hemos dicho, hagas esto. Pero dale, no lo hacen caso, pues. No hacen caso. E inclusive nos hemos encontrado con casos que tienen personas jurídicas y nunca tienen ventas. Solamente planilla, 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 planilla todos los meses. ¿Y quién está ahí? Está el gerente general, está el hermano del gerente, está ex-persona. Listo. Solamente planilla, pura planilla. Entonces aquí hay que tener en cuenta esta situación. Hay que tener mucho cuidado, estimados amigos, bajo esta situación. Creo que naturalmente muchas personas quieren el seguro. Porque claro, el seguro te puede salvar de una, digámoslo, contingencia, de una necesidad, de una emergencia. Yo siempre digo eso. A veces la persona, por ejemplo, yo particularmente que también estoy en planilla. Digo, pues a ver, seguro, ¿y a quién me voy de salud? Pues ella es la muerte lenta, ¿no? Ya, ok. ¿Por qué? Porque si tú sacas ahorita una cita en el tema del seguro, salud, te van a dar probablemente para marzo del 2024. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero eso no es el hecho, porque entonces, ah, como no tengo el tema del seguro, como no me dan, me dan pésima atención, entonces no me pongo en planilla. No, eso tampoco, no. Tampoco. Obligado tienes que estar en planilla como gerente general, como director general, como trabajador, como titular, lo que fueras. Obligado. Y pagar con un 9%. ¿Por qué? Porque sabes en cualquier momento de emergencia, te vas a ir obviamente, y ahí sí funciona el seguro. Yo siempre le he dicho a la gente eso, ¿no? El seguro es la muerte lenta que te puede decir, digámoslo para ti yo, pero cuando hay una emergencia a ti te salva la vida. Y probablemente una clínica particular, bueno, si no tienes un seguro, pues obviamente es un problema de dinero, ¿no? Entonces, pero para decir, ah, mira, sí, me duele por acá, ¿qué es la consulta de eso? Espérate, tres meses o cuatro meses para, digamos, entrar en consulta. Esa es la realidad. Esa es la realidad, señores. O sea, no digo otra cosa, sino que esa es la realidad. Entonces, por eso mucha gente dice, no, no quiero. Pero claro, si yo tengo una atención de repente de operación, lo que fuera, entonces en ese caso sí, pero el problema es, ¿labora realmente para la empresa? ¿Prestas el servicio realmente para la empresa de manera independiente? Hay gente a veces que está un año, dos años, digamos, hospitalizado y pretende decirlo a salud, que obviamente estar en planilla simplemente porque, a ver, ¿en qué momento trabajas? ¿Cómo trabajas si hace dos meses, tres meses, o perdón, tres años estás hospitalizado? ¿De qué manera prestas el servicio?